El lunes sostuvo un encuentro con el ex-ministro de Economía, Alonso Segura. También visitó a los ronderos en un local del centro de Lima. Con los chicotes en alto, Asir ha recibido el candidato Pedro Castillo por los ronderos que lo esperaban en el local de la Confederación Nacional Agraria en el centro de Lima. En un segundo anillo de seguridad con chalecos rojos con el símbolo de Perú Libre, estaban los licenciados de las Fuerzas Armadas quienes acompañan a Castillo, Terrones, en sus diferentes actividades. Antes de llegar hasta este local donde se reunió con la Confederación Nacional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas del Perú, el candidato de Lápiz estuvo en la vivienda en Breña donde se reunió, según confirmó el ex-congresista Wilber Rosas, con Alonso Segura, ex-ministro de Economía. Alonso Segura estuvo en la reunión. El doctor Rosasco. No se está en la reunión. Se confirma. Rosas evitó dar detalles del encuentro entre el economista y Castillo. No, yo no puedo decir absolutamente nada. Esa es una reunión que corresponde y me imagino que el propio señor Castillo les dará una conferencia. Segura fue ministro de Economía por dos años durante el gobierno del expresidente Ollantumala. Hasta la vivienda de Breña también llegó la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, quien es la encargada del equipo de transferencia. Otro personaje en las inmediaciones fue Ricardo Repeto, hijo político de Antaurumala, aunque este último señaló que no se reunió con el candidato de Perú Libre. Por la tarde, Pedro Castillo estuvo en la clínica La Luz, en la avenida Arequipa, un lugar que el maestro visita una vez a la semana. Luego, para proseguir con la serie de reuniones que tiene diariamente, estuvo en la casa del maestro en la cuadra 2 del Paseo Colón. Se conoció que la cita fue con representantes de la región San Martín. Bien, rápidamente nos enlazamos con Jorge Edet, que como ustedes recordarán, hace seguimiento a las actividades del candidato Pedro Castillo. Jorge, buenas tardes. Así es, Fátima, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes también a la gente que nos acompaña a esta hora tras la señal de Latina. Fátima, como siempre, estamos aquí en el pasaje Cerratea, en esta casa donde se aloja Pedro Castillo. Pedro Castillo, en realidad, ha empezado con un montón de gente acá afuera de su casa que desde muy temprano lo acompañan con la posibilidad de poder tener alguna entrevista con él. Han venido alguna delegación, pues, han venido veteranos del CENEPA, también han venido delegaciones de pueblos originarios de la Amazonía. Ahí precisamente los vemos, una delegación que viene, pues, en representación de más de 700 comunidades a nivel nacional, de PASCO, FUNIN, UCAYALI, en realidad de todas las partes. Y básicamente, Fátima, lo que vienen a pedirles son tres cosas, ¿no? Uno, que, pues, se tomen en consideración las propuestas que ellos ya les hicieron llegar, tanto a Dina Boluarte como a Pedro Castillo. Un pliego de propuestas, una lista de cosas que ellos quieren que se haga en su comunidad. Otra, invitarlo a un evento. Y la tercera cosa es proponer como ministra de Cultura a Martina Portocarrero. Ellos quieren, pues, que Martina Portocarrero sea la próxima ministra de Cultura. Entre los personajes políticos, Fátima, que han visitado hasta esta mañana a Pedro Castillo, solamente ha aparecido por aquí la señora Dina Boluarte, quien sostuvo una reunión de aproximadamente hora y media con Pedro Castillo. Y luego, pues, se retiró sin dar mayores declaraciones. Le hicimos las consultas sobre la comisión de transferencia, que el día de ayer, pues, la señora Betsy Chávez dijo que Dina Boluarte estaba encabezando, no nos quiso responder al respecto y se fue, pues, sin dar mayores declaraciones, Fátima. Luego de la visita, pues, de la vicepresidenta o la candidata a la vicepresidencia, no ha venido nadie más por aquí, Fátima. Entendido. Entonces, Jorge, siguen las reuniones. De hecho, como ayer precisaban miembros de Perú Libre, no siempre, ¿no? No el hecho, por ejemplo, que se hayan conversado con Alonso Segura, significa que la cartera va para él, sino que se están escuchando, digamos, varias propuestas a fin de ir afinando detalles de lo que podría plantear un futuro gabinete ministerial. Gracias, Jorge, por la conversación. Hola, Fátima. Buenas tardes. Así es, continúan las reuniones para Pedro Castillo. La última persona en salir, como te lo dijimos en el último reporte, fue la señora Dina Boluarte, que no dio declaraciones. En realidad, Fátima, hay muchos temas en agenda, sobre todo dos que son los principales, la conformación del gabinete de Pedro Castillo y quien también encabecerá el equipo de transferencia. El día de hoy, a diferencia de otros días, no han llegado el doctor Hernando Ceballos ni tampoco el señor Pedro Franque, que, digamos, son visitantes asidos a este lugar. Siempre vienen a reunirse con Pedro Castillo. El día de hoy no los hemos visto ni tampoco hemos visto otra personalidad política. solamente hemos visto, pues, a distintos gremios y representantes de sectores de provincia que han venido, básicamente, a entregarle su pliego de reclamos a Pedro Castillo, ¿no? No sabemos si Pedro Castillo tendrá otras actividades en horas de la tarde, pero desde muy temprano, exactamente desde las seis de la mañana, Pedro Castillo no ha parado con las reuniones y más gente sigue llegando a este lugar. Incluso este pasaje cerratea ya se va llenando cada vez más. Mire, Fátima, se ha convertido en una especie de sala de recepciones, ¿no? Los vecinos deben estar lamentándolo. Bueno, en realidad, hasta ahora ningún vecino ha salido a quejarse. Creo que ya se acostumbraron a la bulla porque todos los días hay... Pero lo que sí, los conductores sí deben estar lamentándolo porque, pues, ya no pueden transitar por acá, ¿no? Los carros han tenido que darse la vuelta para salir hacia la otra avenida. Bien, Jorge, gracias por las precisiones. Vamos a regresar acá a los estudios porque...